Está caliente la NBA. Diga, háblate primero de la NBA porque yo no quiero incidir en los comentarios suyos. Para nadie es un secreto el resultado de ayer. Golden State barrió a Portland. La gran sorpresa. Usted esperaba una barrida de Golden State a Portland. Bueno, para mí la serie era si vaya cinco juegos. Yo entendía que Portland tenía con qué ganarle. Yo creía que iba a ganar dos. O sea, para comenzar la serie yo pensé, Jairo, para ser honesto, que pudo ganar dos juegos. Ahora, como estaba ayer 3-0, yo pensaba que iba a ganar Portland. Por un asunto hasta lógico. Caramba. Caramba, su casa, la vergüenza, el público. Otro más lesionado por Golden State que es André Gudala y luego también se anunció otro de los jugadores suplentes. Definitivamente, Golden State para perder un juego hay que hacerle mucho más que 20 puntos de ventaja. Pero perdían de 17. Ellos tres juegos de ellos vinieron de atrás. De 18, de 20. Celebraron, señores. Y Stephen Curry, cinco partidos de playoff de manera consecutiva, encestando 35 o más. Para los que preguntaban por Curry, que... Que se desaparecía en playoff. Que se desaparecía en playoff, que se... Y todo eso. Qué difícil. Incluyendo aquel partido contra Houston, que él regresó... En la segunda mitad. No tenía ni un punto. Y pudo hacer un gran trabajo. O sea que... Así es. Acaba de destacar Juno, que es su quinta final de forma consecutiva para los Golden State Warriors. Ellos van tras su cuarto anillo. En cinco años. Sí, porque Cleveland se metió en el camino. Parece que fue en el 16. ¿Usted lo tiene por ahí? Sí, en el 16. Se metió en el camino. Una serie que la NBA lo recuerda muy bien. No quiero restarle mérito a LeBron. LeBron, ¿eh? Ganarle a ese equipo de Golden State. Un equipo que ganó 70 partidos. Eso es algo histórico. Sí. 72 partidos. Algo histórico. ¿Qué pasa? En el juego, ellos perdieron a Andrew Bogot por lesión, que es parte del juego. Jairo, no te rías, porque el comisionado, la oficina del comisionado, suspendió a Draymond Green para el juego número 6, cuando la serie se encontraba 3 a 2. Influenció eso en el resultado. Que se influenciaba, ¿qué? Que el jugador mejor defensivo de ese momento, que el que defendía a LeBron, que le daba toda la cuerda, que le ponía la mano, que se influyó eso. No le diga eso, un fanático de LeBron. ¿Por qué me importa a mí que el fanático de LeBron se ponga bravo? ¿Estamos hablando de algo lógico? ¿Influyó o no para usted? Claro que sí. Pero claro. Lo que yo no sé es cómo no ha podido influir que Portland se deja barrer una serie sin Durán y sin Cousin y ahora sin tampoco a Andréi Gudala. Eso sí no lo puedo comprender. Para mí el equipo de Portland Trailblazer acaba de ser la vergüenza más grande de todos los play-offs en esta serie. Luego de haberle ganado a Oklahoma, que fue una gran sorpresa, no eran favoritos. Y luego también de ganarle a Denver Nuggets. Por la temporada que tuvo Denver. El caso de Denver fue un séptimo juego. Entonces vienen contra Gordon State, que está más diezmado, con más problemas, y un Thompson que promedió menos puntos de lo acostumbrado en play-offs. No estuvo tan bien en la serie. Y ellos no pueden ganar un partido. No les estoy exigiendo que gane la serie. Es un partido. Para mí Denver hubiera dado una mejor serie. Bueno, pero Denver tenía que ganarle a ellos. Y no lo hizo. Entonces, al final del camino, el título de Cleveland es genuino, es auténtico. Es el título de LeBron. Para mí es el título de LeBron más genuino. Porque los otros dos, él se fue a armar una pandilla para Miami. Y reunió un buen grupo. Hasta que Gordon State entonces se preparó también. Buscó tres más y armó el lío. Pero el título genuino de LeBron, ganándolo en su propio estado donde nació, es el de Cleveland. A pesar de que Green se pierde el juego seis, que pudo haber sido decisivo para Gordon State. Pero no le podemos quitar mérito. Escuche bien. Una cosa que no se lo quitemos el mérito, porque no podemos, ese campeonato está ahí, vale oro para LeBron. Y otra que digamos que no influye, que no haya influido en nada el hecho de que Green no jugara. O sea, por Dios. Claro, sí. A propósito de Green Junior, no antes de irnos. ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. ¿Y hoy? Hoy hay un juego. Sí, Milwaukee. Toronto y Milwaukee. Sí. ¿Cuál es tu favorito? Para mí ese juego debe ganar los Milwaukee. Milwaukee. Milwaukee para mí debe ganar la serie, aunque no necesariamente el juego de hoy, pero debe ganar la serie. Dígame de Green que nos vamos. Hicieron historia, Dremont, Green y Curry ayer. ¿Qué pasó? Ah, que es triple doble. ¿Usted va en contra de Stephen Curry? No, no. Yo soy de Golden State. Ah, pero ¿desde cuándo? ¿Y por qué que la gente ahora, todo el mundo es de Golden State? ¿Eso es relativo? ¿Por qué todo el mundo, la gran mayoría de los Yankees? No, yo estoy siendo objetivo. Yo creo que Golden State tiene que ganar, pero no soy fanático de Golden State. El único equipo grande que yo soy fanático es de Santa Ana, no de Golden State. Yo soy Chicago, no hemos ganado más nunca en el 98. Tenemos que irnos, nos vemos mañana, mis amigos. Fue presentado por Asociación Duarte.